Muy buenas, cada martes de mañana, imagino que no hay que volverse roto, tener la cabeza fría, porque dos de los tres resultados que se cuentan no vienen de maravilla, ¿no? Bueno, lógicamente volvemos a afrontar un partido como los dos últimos que hemos afrontado, ¿no? Con Español y Real Betis. Otra nueva final, no pensar que queda más, sino solamente esta y que, como tú bien dices, un resultado positivo nos puede hacer llegar a la última jornada con esperanza, que es lo que todos queremos conseguir, ¿no? Paco, ¿Rodrigo, cómo está? Bien, bien, ha pasado una noche, bueno, normal, no normal que diga, perdón, pero bueno, esta mañana está bien y posiblemente, bueno, entrar a la convocatoria, lógicamente, mañana estará en los cármenes. Pero van 19, ¿no? Sí, van 19, porque al final es un partido importante y con lo que pueda pasar, no solamente por Rodri, sino por más jugadores que puedan tener algún percance. El filial juega esta tarde, por lo tanto, nos llevamos a Dani Romera, que seguramente si entra en la convocatoria también nos va a aportar. Sí, yo creo que ahora mismo todos estamos jugando con ansiedad, no solamente la albería, de ganar también, tiene que ganar y tiene que cumplir su objetivo, ¿no? De todos los enfrentamientos que mañana a las 6, a las 7 de la tarde, perdón, con todo, con ansiedad. Entonces, bueno, es verdad también que hemos estado acostumbrados a tenerla durante todo el año, desde el primer partido. Hemos vivido circunstancias muy parecidas a las que estamos viviendo ahora y, por lo tanto, bueno, el equipo ha aprendido mucho de eso. Bueno, aún siendo conscientes de que mañana es otra nueva final, con un escenario diferente, con un equipo diferente y que nos va a exigir el 100%, como todos los partidos, para sacar un resultado bueno. Bueno, después de todo, Francisco, si mañana se gana, que es posible, pierde con asesión y pierde el Jatafe, ya está hecho. Imagínate, pero bueno, al final nosotros tenemos que cumplir con lo que pretendemos, que es competir muy bien y sacar tres puntos allí, haciendo un buen partido, porque Granada al final, bueno, pues todos esperábamos que para esta altura iba a estar salvado y no le está. Entonces, se puede dar esa circunstancia, pero entiendo que nosotros tenemos que fijarnos en ganar, en no pensar lo que va a pasar en el otro partido y, bueno, ser conscientes de la gran final que nos toca jugar mañana y tenemos que saber jugarla. ¿Va afectar al juego todo esto que pasa con la entrada? No, no, de verdad que no. Yo casi, hombre, el eco te llega porque tu afición te lo demanda, sí, ¿no? Pero al final nosotros como profesionales y deportistas tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es el juego realmente y, bueno, y el club es el que se ha encargado de transmitir su nota de prensa para estar con nuestra gente también, que también hay que ser solidario con ellos, ¿no? ¿Tu visión personal de esto? No, no, de verdad, estoy un poco al margen. Yo solamente me solidarizo con mi gente, con mi afición, que me duele que no puedan viajar todos porque al final es una entrada cara para cualquier aficionado nuestro, me duele muchísimo. Bueno, nos alegramos por los que vinieron a Almería en aquel entonces con 25 euros, pero a partir de ahí solo me queda pensar que nuestra gente va a estar allí o aquí con nosotros y eso es realmente importante también. ¿Franc, es una ventaja para el Almería el hecho de saber que el empate tenía bueno para nosotros? No, 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 la verdad es que no, no pensamos para nada en el empate. Pensamos en, desde el trabajo, desde saber de la dificultad que presenta el partido, en sacar tres puntos. Nos pasó con el Betis, nos pasó con el Español y ahora, bueno, tres puntos más nos darían muchas opciones a conseguir el objetivo la semana que viene. Así que pensar en el empate un equipo como el nuestro, pues al final yo creo que tiende siempre a irse de vacío. Nosotros mañana vamos a ir a ganar el partido desde saber que, bueno, pues tenemos enfrentado a un muy buen equipo que pretende lo mismo. ¿Permite el equipo que tiene a nuestro lado, conoce perfectamente cómo se maneja esta pelea? Sí, sí, pero igual lo manejamos nosotros el suyo, a pesar de que yo no he estado en el Granada. Pero bueno, a esta altura nos conocemos todos y sabemos perfectamente qué nos puede aportar cada jugador y qué puede aportar cada jugador al contrario, ¿no? Así que estudiado está todo, pero también es diferente por lo que hay en juego y porque el partido de una manera u otra se puede romper en cualquier momento. ¿Permite el radio en el banquillo? Ni lo he pensado, de verdad. Estoy tan centrado en mi trabajo que no estoy pensando en lo que van a hacer los jugadores, que van a hacer el banquillo. De verdad que no, solo me preocupa nuestro resultado, nuestro trabajo y el hacer el partido que todos queremos para traernos tres puntos. Antes hablamos de Baja, ¿qué puede ser muy importante? ¿Baja de Suso, Nalmeyer o de Recio en el Granada? Yo creo que ninguna de las dos. Ni Lucas ni yo seguramente no me ha acordado durante la semana ni de Suso ni de Recio. Hemos pensado en lo que están disponibles, en lo que nos van a aportar, en lo que realmente entendemos que nos van a dar la victoria. Son dos jugadores que han jugado muchísimo en todo el año, pero que ahora mismo no están disponibles y por lo tanto no hemos pensado, yo por lo menos no he pensado para nada en Suso. El Elmira ha ganado dos partidos, como dice la gente que gusta más ganarlo. Yo supongo que tú estás en total desacuerdo por aquí en el corazón, pero eso se puede hacer, ¿vale? Es verdad que la semana ha vuelto a ser buena, ha vuelto a ser buena porque tenemos todo otra vez perdido y de pronto otra vez nos enganchamos a la Liga y nos enganchamos a nuestras últimas opciones de conseguir la permanencia. La semana ha sido muy buena por la forma de ganar también. Lógicamente a mí me pasa fractura y me pasan los años por encima, pero ojalá esta semana sea igual y podamos disfrutar de lo que toda la gente quiere, que se vea a su equipo competir hasta el último minuto, de ver qué vamos a dar todo por esta camiseta y de ver qué vamos a dar todo por qué el año que viene puedan tener fútbol de primera en el estadio. Otra pregunta. ¿Hay más de cuatro millones de posibilidades? ¿Dos de cada tres favorecen? ¿Es partidario a hacer número? No he llegado a las cuatro millones, de verdad que no he llegado a esas cuatro millones a hacerlas, pero como te he dicho antes, todo pasa por ganar nosotros. Si ganamos nosotros, la posibilidad se abre muchísimo. Entonces, a partir de ahí, veremos lo que hacen los demás. Yo entiendo que todo el mundo es tiempo de echar muchas cuentas, de ver lo que va a hacer el rival, de lo que puede pasar, de lo que hay en otro campo. A mí solo me preocupa mi equipo, me preocupa realmente cómo afrontemos el partido y cómo lo terminemos, que es lo realmente importante. ¿Estamos? Muy bien. Venga, gracias. Gracias. Gracias.